Eres luz que puede tocar este corazón Hola, Graciela. Hola. ¿Puedo pasar? Sí, pase. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Vicente, Vicente, perdóname. ¿Qué tengo que perdonarte? Te quiero mucho. Te quiero más que nada en el mundo. Te quiero, te quiero, te quiero. Déjame verte, Rocío. Qué bella. Volviste a tu misma carita de siempre. Sí. Sentía tantos remordimientos, mi amor. No podía perdonarme que por mi culpa... No, es que me acusaba una y otra vez de irresponsable de haber expuesto tu vida en aquel accidente. No lo recuerdes y tampoco te hagas reproches más que nada mi confesión te la debo antes. No, no digas eso. Yo quise curarme por ti, Vicente, para ti. Y uní todo mi valor para someterme a las operaciones. Te confieso que tuve miedo y sufrí mucho. Pero me obligué a seguir adelante hasta el final para que tú pudieras verme bien otra vez. Vicente, mírame. No vas a ser tú lo mismo por mí. Ahora que yo ya estoy bien, ¿no serás capaz de intentar volver a caminar? ¿No se va a pasar, no se va a pasar? ¡No se va a pasar, no se va a pasar! ¡Gracias!